Hola, estamos en el metro y nos hemos equivocado Tenemos que hacer transbordo y nos hemos ido pues, nada, en la línea roja Estamos aquí y ahora vamos a ir a una librería que es una ONG Y pues a ver lo que encontramos Lo queremos a comer, supongo Si, algo tendremos que comer Lo que María Martín es bueno por la tarde Esa es Alba, dejaré abajo su canal Y voy a cortar ya porque viene un señor Hola, ya hemos llegado a la tienda esta de... Bueno, espérate Ya hemos llegado a la tienda esta de la ONG La librería que es eso, naranja de ahí Y Alba está ahí grabando Y ahora vamos a entrar y a ver que tal vamos a donar unos libros que hemos traído Y pues, conseguiremos otros ¡Gracias! 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 Para que os explique un poco, por si os queréis pasar, qué es lo que podéis hacer y cómo funciona un poco esto Así que, os dejo con ella Hola, a ver, venimos de Madrid en realidad Pero hemos abierto una librería que hace medio año aproximadamente Somos una asociación sin ánimo de lucro que fomenta la lectura Entonces, vosotros como usuarios podéis hacer dos cosas básicamente Que es una, traer libros que ya no queráis Porque los libros tienen más de una vida Entonces es mejor no tirarles Segunda, venir a buscar los que gusten Aquí encontraréis de todo Tenemos, eso sí, dos condiciones básicas, ¿vale? Podéis venir una sola vez al día y llevaros el volumen que os quepa en la mano, así La segunda condición es dejar alguna aportación económica para el mantenimiento del proyecto Se deja en aquella caja que veis ahí de color rojo Y este dinero sirve ahora mismo y básicamente para mantener el espacio Alquiler, etcétera, etcétera Salarios Tenemos también un equipo de voluntarios que nos vienen un ratito a la semana Como Javier, mi compañero Hola Si queréis también podéis ser voluntarios Nos ayudaría es a hacer varias cosas que necesitamos en el local Como organizar libros, atender a nuestros usuarios Seleccionar cositas para proyectos concretos que hacemos puntualmente Y bueno, creo que esto es básicamente el proyecto De todas formas, en el momento en que este proyecto venga Os vamos a ir explicando otras cosas que tenemos en el vídeo Perfecto, muchas gracias Ya estamos en la casa del libro y son dos horas antes Y estoy aquí con Alba, ven Y estoy aquí con Alba ya Y nos hemos venido para aquí porque yo me quiero comprar el de Cruzando los Límites Que no lo tengo Y el sitio es aquí Hay todas esas sillas Hay una mesa redonda Y todas las sillas que están alrededor de la mesa pues son reservadas Pero bueno, no sé Yo creo que una sea para nosotros No sé, creo yo Y nos vamos a quedar aquí porque hace mucha calor fuera Y aquí está de puta madre Madre mía, esto se enfoca, no se enfoca Sí Esto lo quitas, ¿eh? No Y pues bueno, vamos a estar aquí, no sé Esperando dos horas Yo no puedo comprar más libros, ya he llegado a ver Al mirar toda la bolsa que llevo yo Hemos ido a... Y yo, la mochila petada también Sí, sí Yo he cogido cuatro libros, ¿y tú? He cogido cuatro también Sí Los míos pesan un cojón Vamos a por el libro de Cruzando los Límites ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se escucha Sara! ¡Hola! ¡Qué bueno! Besitos, besitos, yo no me levanto No. Ya conocéis a María Martínez, es una escritora estupenda que tenemos unos cuantos libros ya escritos por ella y bueno, hemos tenido la gran suerte de que haya venido para hacer el club del libro de la segunda de la trilogía Cruzando los Límites y bueno, soy una de las que lo he leído al revés, empecé con rompiendo las reglas y luego seguí con cruzando los límites. Ah, muy bien. Sí. Ya le he dicho que no. Que muy mal. ¿Qué cosa es? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que así es una manera de volver a releer, que es lo que he hecho luego y me falta uno de sus libros por leer, que es Asignatura pendiente este verano de Atención para Novalí. Uy, uy. Pero... Ese... Maravilloso. Os he visto a todas diciendo que es un libro precioso y yo, se me escapó. Y bueno, pues nada, el encanto del cuervo para mí fue maravilloso. Y la trilogía de Almas Oscuras, pues bueno, paranormal, perfecto, muy bien, me encantó. Y ahora pues nada, empezamos con Rompiendo las Reglas, el club que veo muchísimas caras nuevas. Podéis hacer todas las preguntas que queráis en cualquier momento y la cuestión es pasarlo muy bien, hablando de un libro que nos apetece muchísimo. No, no, no. ambientarme en Estados Unidos pues ya es una cuestión de preferencia no es porque tenga ningún tipo de prejuicio con ambientar aquí en España este es mi día a día, lo cotidiano y a mí la cultura americana me encanta me encantan las series, me encantan los libros las películas, toda la parafernalia de Halloween, de los cuatro veces me encanta, ¿no? y es que desde que era así, pues eso empecé viendo series que no os digo los nombres porque vais a decir que eliges esta mujer tú dilo, que así la hacemos como Everwood esta que salía la que es ahora mujer de Tom Cruise o ex mujer de Tom Cruise yo me enamoré y tenía 12, 15 años y decía, madre mía, yo quiero vivir allí miraba a mi alrededor y decía un pueblo chiquitito como era el orte y dije, yo quiero vivir allí ¿por qué mi ambiente allí? pues simplemente por eso, por la preferencia de que me siento cómoda, de que me gusta pero no lo hago de cualquier modo, es lo que dice Carmen me gusta documentarme, me gusta leer y las expresiones, todo creo que tiene que ser feíble y si lo hago tengo que hacerlo bien no puedo ir con medias pintas y para mí sería una falta de respeto al lector encontrarse kilómetros en lugar de millas cuando estamos en lugar de millas si te sitúas, te tienes que situar de verdad por su carácter, pues le gusta el rock le gustan las series un poco agresivas un poco reivindicativas y que se salen de lo normal partiendo de mis gustos los aplico a los tres ¿no te has planteado, Lucha, la posibilidad? bueno, igual nos tendrías que responder Mariola ay, no te he presentado perdona, perdona es Mariola de Titania yo no llevo la parte editorial no creo que pueda responder vale, pero no sabes cuándo es ella es la que he hecho los carteles tan chulos librerías sí, porque hay un cierto prejuicio al nombre español con este tipo de literatura pero es que a mí me dieron la opción de ponerme un seudónimo que fuera más comercial que a mí me ayudara con el tipo de literatura que yo sé sobre todo en el tema juvenil y me negro profundamente soy yo y quiero ser yo con la novela juvenil y con la romántica adulta ¿por qué pasa con librerías? eso, sí sí no, 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 no Estoy aquí con las coches y con Alba, estamos haciendo la cola y ya acabó la charla, se vio muy chula. No hemos tenido ni preguntas, porque... No, es que también somos muy burla, que siempre te he puesto todo. Pero está súper bien hacer así la presentación. Siempre miro la pantalla y tengo que mirar la pantalla. Es que no veo, no veo el sideboard. Pero aún ha molado mucho y no sé, es un amor. Sí, nos ha reconocido. Ha sido muy emocionante. Yo espero que vuelva, la verdad, vendan otros. Y que escriba mucho más bajo la cámara de vosotros. Si pone Reki parpadea, es que ya va, ¿no? No sé yo porque hayas venido, de verdad, que sí. Es una malgracia. ¿Qué? ¿No? Está corriendo los segundos. ¿No? ¿Qué tal es? A ver. Yo no... Está corriendo los segundos. Al final de la crítica eliminaría si es en la playa. ¿Para los dos? ¿Estás prevenido? ¿No? No. Sandra es una busona porque se trae tres libros para firmar, entonces la cola se hace eterna a busona. No he dicho nada malo. Primer libro firmado. Juan Guirleo, máximo. Se lo recomendé yo. A ver, enfoco aquí. Me vas a llorar, eh. Es que es verdad. Una guía de... Me lo encuentro, uno me lo puedo llevar a casa. Se lo encuentro, uno hace unos años. Como que se contaba de tenerla entretenida. Más o menos. Ya sabes tú. Pero evidentemente van a salir mucho. Me lo encuentro. Me lo encuentro. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí. María, pero tú cóbrale, eh. No. No, no. Chico que lo entienda ya llevaba. No, 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 no. 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 Ya la ha firmado todo. Venga, la foto. ¿Para qué? ¿Las añadas? A ver... ¿Para qué? Bueno, primero que diríamos la foto, ¿no? No, pero me encanta la foto. ¿No lo sabiáis? Pues no. ¿Colecciono marcas? ¿Colecciono marcas? Sí. Con la foto. Yo la grabo porque quieren que te grabe Bueno, pues sí Mucho cariño Porque te odio mucho Es que lloré con este final Es tan bonito Además fue ella la que te metió en mis libros Y sí No Hola Estoy en mi casa Bueno, hace rato que estoy en mi casa Ya me he duchado Ya soy persona otra vez Ahora os voy a enseñar los libros que he conseguido En la tienda Bueno, en esta librería de la ONG Y también os enseñaré Las firmas de María Y lo que pone Porque hay una que me hace especial ilusión Y es que, mírame, es que me brillan los ojos Me emociona mucho Y ahora os las enseñaré Ha sido estupendo el día Me lo he pasado muy 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 bien Y María es un amor De verdad, un amor Me ha encantado conocerla Ha sido muy genial No sé Quiero más, quiero más Quiero verla otra vez Y no sé Quiero leer más libros suyos Es una bellísima persona De verdad Y se toma su tiempo Para estar contigo Y hablar Y firmarte el libro ahí Bien dedicado Y no sé Es que No sé La charla, todo Ha sido muy chula Y es la primera vez Que voy así Como a un club de lectura No he grabado Todo lo que ha dicho María Y de lo que se ha hablado Porque si no Hubiese sido un vídeo De tres horas Por lo menos Ha molado mucho 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 este día Me encanta Para Sandra Por ser una de las personas Más cariñosas E increíbles Que he tenido La suerte de conocer Gracias por tu cariño Y apoyo Y por cada mensaje Con todo mi cariño Y la firma de María Y la fecha del día Para Sandra Gracias por acompañarme En un día tan especial para mí Espero que sigas cruzando Todos los límites conmigo Un besote Y la firma Y otra vez la fecha Y en este pone Para Sandra Espero que esa historia Te haya enamorado tanto Como a mí Un beso enorme Y Uy un corazoncito No me había fijado Ha puesto un corazoncito Gracias por ver el vídeo Y Espero que Si tenéis la oportunidad De leer los libros De María Martínez O de conocerla Pues lo hagáis De verdad Merecen mucho la pena Y nos vemos en el próximo vídeo Un beso muy grande A todos Y adiós Un beso muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo